30 de septiembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió. Y Raccoon City fue destruida gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó. El dolor, solo un momento. Esta vez podría ser distinto. Debe serlo. El dolor, solo un momento. El dolor, solo un momento. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Hay alguien? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡P-parad! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aquí vamos! 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 ¡Aquí vamos!